En cumplimiento a la instrucción del gobernador Mauricio Vila-Dosal de dar cabal cumplimiento a la ley, ahorita estamos presentando las denuncias, como señalamos la semana pasada, relativas a algunas inconsistencias, discrepancias financieras y algunas cuestiones administrativas que ustedes ya conocen y que se están dando entregas, se hacen entrega de esto a la vicefiscalía especializada en combate a la corrupción, que es la autoridad a la que le corresponderá integrar debidamente la carpeta de investigación y determinar la existencia o no de un delito a perseguir para el proceso legal correspondiente. Ya se han presentado otras denuncias, 25 denuncias por parte de las dependencias directamente en diversas agencias del Ministerio Público y aquí en la vicefiscalía, en donde se detallan faltantes de bienes muebles, de equipos de laboratorio y algunas otras cosas diversas encontradas como parte de la revisión profesional y responsable que se hizo del proceso de entrega de recepción. En ese momento, ¿cuántas denuncias se interpusieron? Ahorita se pusieron cinco. Cinco. ¿Contra quiénes se interpusieron? Contra quien resulte responsable. ¿Qué dependencias fueron? Bueno, como señalamos la semana pasada, la Secretaría de Salud, dos denuncias, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Administración y Finanzas y el Instituto para la Construcción de Obra del Estado de Yucatán. Contra el gobernador, el exgobernador Rolando Zapata Bello hoy salió en un video en la mañana a decir que son calumnias y difamaciones. ¿Qué opinión le merece a usted al respecto a estas declaraciones del exgobernador? Yo creo que nosotros estamos cumpliendo con nuestra labor del análisis responsable del proceso de entrega-recepción. Hay una investigación hecha por profesionales al respecto. Hay peritajes contables de terceros y nosotros estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad de hacer cumplir la ley notificando lo que encontramos a la vicefiscalía. ¿Pedirán que este ex funcionario comparezca? Nosotros pediremos que se cumpla la ley y el proceso está en manos de la vicefiscalía especializada. ¿Bajo qué término se interpone la denuncia? ¿Corrupción? ¿Robo? ¿Cómo se interpone? ¿Qué concepto? Yo tendría que reservarme el derecho de darte esa información cuidando precisamente el debido proceso de la denuncia. ¿De todas las denuncias, a cuánto extiende el monto? Mira, el monto es aproximadamente, como señalamos la semana pasada, 533 millones. Nosotros iremos ampliando estas denuncias conforme nos vaya solicitando la autoridad investigadora lo que necesite al respecto. ¿Ok? Pues no te podría decir en este momento, es precisamente dentro del proceso de investigación que la autoridad nos pedirá que aportemos los medios necesarios para que ellos puedan determinar. ¿Se van a citar a los titulares de la dependencia? El proceso, insisto, en este momento no está en manos de la Secretaría de la Contraloría. Nosotros, como guardando todo lo establecido en las disposiciones de la entrega-recepción, hicimos los citatorios correspondientes. Cada dependencia no es responsabilidad de la Contraloría. Cada dependencia hizo los citatorios a los funcionarios para las aclaraciones y posteriormente nos notificaron aquello que no fue aclarado. El proceso en este momento no está en manos de nosotros, está en manos de la Vicefiscalía Especializada. ¿Cuántos funcionarios y exfuncionarios comparecieron en este proceso ante ustedes para aclarar? Ante nosotros ninguno, insisto, el proceso de comparecencia se hace directamente con quien recibe. ¿Ok? Pero ninguno de ellos... Ha habido muchos expedientes, se revisaron más de 2.000 carpetas. En total, entre dependencias para estatales, descentralizadas y poder ejecutivo, el nivel centralizado, se hicieron procesos aproximadamente de 1.900, 1.980 procesos de entrega-recepción. ¿La instrucción del gobernador es hacer cumplir la ley? Como señal...